¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente acá Luke reportándose para hablar del universo U Si jugar con presión y no depender de uno mismo es difícil Aumentar el hecho que tenemos que ganar con una diferencia de más 2 Por si la San Martín empata y el resto pierde Hace que prácticamente casi se vea imposible Pero la palabra casi es lo que me lleva a ponerle el título a este video 1% de posibilidad, 99% de fe Este domingo en la semana de Lolo Universitario de Deportes a las 3 y 30 de la tarde Se va a jugar su pase por la final de la fase 1 El cual si depende de otros resultados Pero esos encuentros se jugarán igual a la misma hora Hice un video explicando lo que necesita la U para quedarse con el grupo A Y poder disputar la final contra Sporting Cristal Pero le diré que la U tiene que ganar con más 2 goles de diferencia al Manucci Para luego no tener que estar lamentándonos el no haber aprovechado una oportunidad Al final del partido si es que ganamos con una diferencia de más 2 Veremos si nos alcanzó o no Pero ese es el reto del equipo Ganar el partido y la diferencia de 2 goles Sé que es muy difícil Pero vamos a analizar el encuentro y el posible 11 de la U Ya saben gente me pueden seguir a mi Instagram Luke-Abajo Quique Para las transmisiones a mitad de los partidos En el entretiempo siempre analizamos la primera parte de los partidos de la U Y también al final del partido transmisión siempre en el canal de YouTube Ya saben si te gusta mi contenido dale like al video para así llegar a más cremas Activa la campanita para que te avise cuando comienzo mis directos Y en la parte de abajo del video en la descripción dale a suscribirte Pero antes quiero comentarles algo sobre la situación actual del club Todos saben seguramente que Sonia Alba se va Y su reemplazo según el diario El Comercio es Luis Sierra Alta De Alta Sierra Asesorios y Consultores SAC Esto es lo que dice el diario El Comercio Ahora seguramente muchos pensarán lo mismo de siempre Cambio de administración pero con la misma cabeza Yo no confío en nadie que tenga que ver con la empresa constructora Pero el priorista Ángel Flores trae una información que a mi me parece interesante El dice que si Sierra Alta encuentra trabas en su trabajo Antes de meterse en conflictos se va a ir Y por ahí se está rumoreando que Grenko lo ha tenido que contratar a regañadientes Porque existen otras opciones Pero no convencía porque incluso algunos tenían acercamiento con los leguías Y sabemos como se llevan la gente de los leguías y la gente de Grenko Porque prácticamente nos está queriendo decir Si te metes en mi trabajo yo me voy De una Esto los dejaría expuestos Si es verdad no le darían mucho margen de maniobra Además hace mucho estamos buscando un administrador que trabaje para el club Repito yo no confío en nadie Pero esperemos que sea verdad Ahora otra cosa que les quiero informar es sobre la ley que está buscando la U Y por la cual la gente de justicia para la U A la cual le mando un saludo desde acá Salieron a marchar Parece que en estos días máximo una semana Se va a poner en votación la ley en el congreso Que se apruebe sería una excelente noticia para la U Pero recuerden algo No se dejen engañar Ni desinformar Esta ley no es para no pagar Es mentira lo del perro muerto Esta ley es para una investigación del mismo congreso Sobre el tema de la deuda Se va a ir Grenko Si pero temporalmente Si se encuentra algo De acuerdo a lo que se encuentre Podría ser que si se va para siempre Pero si no máximo solamente se va a ir 6 meses La cuestión acá es que se tiene que investigar Y eso es lo que pide el hincha de la U Justicia para la U Que otros no quieran que se investigue Es otra cosa Pero bueno vamos más a lo deportivo El tema de Novik El día de ayer Gustavo Peralta dijo que a Novik le habían dado 2 fechas Esto era algo que yo me temía En pocas palabras Si la U logra clasificar a la final contra Sporting Cristal Novik no jugaría Pero obviamente el día de hoy la U ha apelado Pero bajo mi criterio Y esto ya es opinión personal Veo muy difícil que le reduzcan la sanción No por lo que pasó en la cancha Sino porque al final del partido parece que Novik seguía caliente Y el árbitro lo vio Seguía buscando conflictos Estaba a mil Y si el árbitro vio eso No le van a reducir la sanción creo yo Ahora a favor de la U Está lo que yo dije Que para mi no es roja Es amarilla La poca intensidad y fuerza que usa Novik Para empujar a su rival Hace que para mi no sea una agresión El problema acá es que yo creo que esta gente No puede rearbitrar el partido La roja ya está Pero lo de 2 fechas Puede ser que sea por lo otro Ahora me parece que la U tiene que enfocar su defensa En lo que pasó con Novik al final del partido Y bueno como muchos saben Y ya lo habíamos comentado en el canal Porque ya se venía hablando de esto Ayer en el programa del Tigrillo Navarro PBO Se comunicaron con el agente de Quintero Y bueno básicamente Quintero se va a nacionalizar Para el próximo año Y así la U pueda liberar Un cupo de extranjero Para la próxima temporada Eso nos ayudaría mucho Y ahora que estamos hablando un poco de Novik también Y que no va a jugar el siguiente partido Se me hace muy raro Que no haya tenido más minutos contra Independiente El Valle Yo sé que el resultado al final le da la razón a Comiso Pero lo dije en el video pasado Un jugador como Novik nunca te va a hacer mal Y menos a la U Sabiendo la sanción Sabiendo que no iba a jugar en la liga Porque tuvo tan pocos minutos Se me ocurrió algo Todos sabemos que Comiso es muy cabalero La muestra está el año pasado La casaca morada La cual se la tuvieron que cortar del cuerpo Porque nunca se la quitaba Hasta que perdimos No vaya a ser que como Novik no jugó con Defensa y Justicia Eso haya influido con la decisión De prácticamente no haber jugado con Independiente El Valle Porque es muy extraño ¿Ustedes qué dicen? Pero como dije bueno Al final el resultado le dio la razón Además también por otro lado Se dice que equipo que gana no se toca Lo digo porque seguramente vamos a seguir con la línea 5 Sé que muchos me dirán No en liga 1 no 5 atrás en nuestra liga es demasiado Tenemos que salir a atacar 3 atrás Pero al fin y al cabo no varía mucho Tenemos que tener en cuenta Que los números son jugadores Y los jugadores se mueven en el campo Y lo de tener 5 atrás es relativo Si los laterales suben mucho Podría terminar siendo 3 tranquilamente también Ahora esta es la alineación que yo creo que Comiso va a mandar Como dije los laterales es muy probable que suban En la liga yo creo que sí Cuando ataquemos vamos a defender con 3 Y cuando nos defendamos full con 5 Yo creo que le van a volver a dar una oportunidad a Cabanillas en el lado izquierdo Recuerden que Alonso y Rugel no van a poder jugar por suspensión Así que esto provoca que Kina tenga que jugar sí o sí Por lo que creo que es probable que Valverde vaya del back central junto a Velarde Y así completar la línea de 5 Ahora acá tengo una duda No sé si Alfajeme o Guarderas va a descansar Yo creo que va a terminar siendo Guarderas Y creo que a Alfajeme lo va a terminar acompañando Ceballos y Quispe o Carpio Yo me la juego por Quispe Me parece que Barreto también va a descansar Teniendo en cuenta lo que ha estado siendo Comiso En la copa y en la liga ha estado rotando bastante el equipo Y adelante yo creo que Quintero no va a estar Al menos al inicio Y el que sí va a tener una oportunidad es su Ruti Que viene descansado Y bueno Lario seguramente va a tener otra oportunidad A menos que Gutiérrez se recupere Lo cual lo veo difícil Ya comentamos el tema de Gutiérrez Muy extraño Igual que el tema de Santillán Gutiérrez no solamente apareció en una convocatoria en el partido con Defensa y Justicia Sino que también fue al banco de suplentes Y de ahí desapareció Algo similar pasó con Santillán No sé si ha vuelto a recaer O se apresuraron Pero al margen de eso Si se recupera seguramente jugaría él Pero yo creo que no va a ser así Así que pongo a Lario Y sí es posible que Cantoro Este partido sí pueda debutar Yo sí creo que tiene un poco más de chances Teniendo en cuenta que el Sicario Osorio también está mal Este es el once que yo creo que Comiso va a mandar Yo sí mandaría a Valera y a Quintero Pero bueno parece que la U al final va a ir con todo a Brasil A buscar una posible clasificación a la Copa Sudamericana De ese partido ya hablaremos luego Y repito no seguían por la cantidad de defensas atrás Corso y Cabanillas muy seguramente van a estar subiendo constantemente De todas maneras veo muy plano el ataque A lo mejor en algún momento podemos ver a Quintero y a Urruti juntos en la delantera Ojalá que arranque Valera Me gustaría que él aunque sea así vaya Ahora Manucci Que en los seis últimos partidos solamente ha ganado uno El último contra Melgar Que como sabemos tiene su cabeza en la Copa Sudamericana No viene bien Va a ser un partido interesante A lo mejor Comiso termina metiendo toda la carne al asador Pero yo creo que no Esperemos que a Lario se le abra el arco Igual a Urruti Porque necesitamos gol En la ofensiva solamente veo a Urruti Como un jugador que nos puede dar gol Quispe, Ceballos y Larios no son jugadores con gol Obviamente Larios porque recién está dando sus primeros pasos E incluso de balón parado Un arma de la U Velarde, Valverde y Cabanillas no son buenos por arriba Corso y Quina sí Pero Quina viene de hacer algunos goles Sería increíble que haga otro Y bueno también está Corso Que él sí le va bien por arriba Pero me parece que les falta gol Y es lo que necesitamos Por eso creo que Valera sí debería arrancar Pero esto es a gusto personal Además aún así juega Barreto O Guarderas Tampoco son jugadores con gol Y en lo personal Entre Carpio y Quispe Me gustaría ver más a Quispe Ahora sé que mucha gente está pensando en Cantoro Tranquilidad con Cantoro gente En la actualidad él no es solución de nada Me refiero que parece que estuvieran esperando mucho de él Si le va bien genial Aportará al equipo Pero no le pongan una mochila por su apellido Dejen que el chico haga su carrera solo Y también comentarles que seguramente en estos días Suba un video sobre la selección peruana Pero a pesar de tantos contratiempos Ya se viene la Copa América Y desde que creé mi canal Desde cero Siempre tuve en mente hablar también de la selección Pero no lo he hecho Porque la U me da bastante de qué hablar Además que siempre le he dicho La U siempre va a estar un escalón por encima de la selección para mí Y bueno gente Espero que en la transmisión Podamos hablar de una final U cristal Y si no se da Al menos tenemos que ganar Para el acumulado Y para no lamentarnos Una posible oportunidad desaprovechada Así que bueno Esto ha sido todo por ahora Y espero que me escuchen En una próxima oportunidad ¡Gracias!